Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declara la absolución del imputado Conrado Pitaluga, implicado en el caso de Prech. Y haya culpable a Víctor Díaz Rúa de lavado de activos provenientes de enriquecimiento ilícito. República Dominicana alcanza el 70.3% de vacunados con primera dosis anti-Covic-19. Presidente de Colombia afirma extradición de César el Abusador. PLD gana en la ADP. El profesor Eduardo Hidalgo se proclamó como el virtual ganador de las elecciones. Gobierno incluirá aspectos tributarios en reforma para fomentar inversión extranjera. En las globales, el volcán de La Palma sigue rugiendo mientras sube la sismicidad. En espectáculos, en 25 años, una lista de seis actores han encarnado a James Bond. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor.